En mis luchas sonrías, eres el cuento en mis velas, eres el cuento en la leonía Eres cuerpo seguro, la estrella que me guía, eres el capitán de mi cabecilla Eres la luz de mi cabecilla, eres la luz de mi cabecilla Capitán, tú eres mi capitán y tú eres mi timponet Eres la luz de mi cabecilla, guíame y llévame contigo Capitán, eres la luz, eres el malo que anotra mi vida Capitán, 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 Capitán Ya estaba perdido y tú me encontraste En mi policía, tú eres mi capitán En un nuevo camino que está mi destino En mi policía, tú eres mi capitán, Capitán Eres mi capitán, Capitán, tú eres mi capitán Capitán, tú eres mi capitán, Capitán Capitán, tú eres mi capitán, Capitán, tú eres mi capitán ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!